La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios y lo hacemos haciendo un contacto inmediato con nuestro segundo estudio de calle. Evelyn Martínez está en el latillo de una interesante reunión de organizaciones civiles vinculadas con el tema de las mascotas y de todo eso que tiene que ver también con la calidad de vida. Adelante, Evelyn. Así es, Jesús. Es una labor bien bonita y muy importante y por eso este programa este viernes culmina justamente con esta nota positiva. Nos encontramos aquí varias personas que no nos conocíamos físicamente, pero sí manteníamos un contacto a través de una red social en pro del rescate de estos animalitos. Justamente voy a conversar ahorita con Jenny da Silva, que se ha dedicado justamente y en zonas populares a rescatar a estas mascotas, a estos seres hermosos y a darle asilo, acompañamiento a muchas ocasiones, como tenemos el caso aquí de Joaquín, a recuperarle, en este caso, su piel que estaba muy afectada. Muy buenos días, Jenny. Cuéntanos a través de tu labor, tu experiencia, las satisfacciones que has recibido y, por supuesto, hacer ese llamado a la reflexión de muchas personas con respecto a estos seres maravillosos que hoy ustedes, bueno, no lo pueden ver a través de la radio, pero sí estamos compartiendo con muchos de estos seres rescatados por estas personas que están acá. Bueno, es una labor bien enriquecedora. Desde que tú encuentras a ese perrito o a ese gatito en explorar tus condiciones, luego le das el cariño, el amor, lo mantienes, bueno, varios meses mientras se recupera, te gana su confianza, porque eso es otra cosa, el maltrato que ha recibido de parte de los humanos ha sido grave y Joaquín aún todavía siente miedo, luego de dos meses de recuperación. Tenemos a Joaquín, tenemos a la morocha que fue abandonada solo de 10 días de nacida junto con sus seis hermanitos, lastimosamente solo se salvan dos. El morocha ya está adoptado, feliz y bueno, queda la morochita. El llamado es a que todas las personas que vean a un perrito o a un gatito en situación de calle pueden brindarles espacio, pueden ayudarlos. No es que no puedo, sí se puede, con amor, con cariño, sí se puede. Jenny, hay competencias dentro de los gobiernos municipales que, bueno, por supuesto contemplan la protección a estos animales. En el caso del municipio Libertadores, funda Fauna, sin embargo, hay denuncias de que, bueno, se llama a estas personas, muchas veces no acuden o cuando acuden a la salida, bueno, son otras, muchas veces dormirlos o sacrificarlos. En el caso de las personas que nos estén escuchando en este momento y quieran interesarse en darle respuesta a cada una de estas mascóticas, a dónde pudieran acudir, algún número de contactos. Bueno, nosotros siempre buscamos o tratamos de que sean lugares privados. Los lugares públicos están asignados, están full de animales. Nosotros tratamos con nuestros recursos, somos independientes todas, es llevarlos a lugares privados. Si no puedes llevarlos a lugares privados, hay otros lugares que a pesar de que no hay aporte de alcaldías o gubernamentales, no los van a dormir. No, no, es que simplemente lleguen y los duermen. Lo que sí es importante es que jamás los dejes en el lugar. Sigas tú con la recuperación del animalito para que le puedas dar un futuro. Si no, efectivamente, al dejarlos los van a dormir. Son muy pocas las instituciones que asumen el compromiso de rescatarlos, resguardarlos y curarlos. ¿Pudieras dar algún número de contactos? Bueno, ahorita no tengo el número de contactos exactamente, pero lo puedo buscar. Si tengo los nombres, tenemos a Manchas, en La Lagunita, que es donde yo tengo a tres de mis rescatados. Tenemos a Mordiscos, que se han portado muy bien con otros rescatados que tengo, con una situación muy deplorable. La gente de RAC, de verdad, trabajan muy bien. Ellos quedan en La Pastora, trabajan muy bien con los animales y los precios son muy solidarios. Bueno, hay otros, hay muchas, sí, hay muchas. Bueno, muchísimas gracias a Jenny de aquí por este testimonio. Vamos a conversar con otras de las personas que se encuentran acá. Muy buenos días, tu nombre es Dinora Vilce. Dinora Vilce, bienvenida al radar de los barrios. Bueno, cuéntanos también, eres una de estas personas que da protección, cobijo a cada uno de estos animalitos. Cuéntanos un poco eso, los lugares a donde pueden ser llevados a través de tu experiencia para que muchas personas que estén escuchando y quieran hacer una labor parecida a la de ustedes, tengan un poco las coordenadas de cómo hacer. Bueno, sobre todo, muy buenos días. Gracias por este momento. De verdad, yo he tratado en los últimos tiempos, en los últimos dos años, más o menos como 45 gatitos en situación de calle, más o menos 5 o 6 perros. Uno de los lugares que hemos estado a pobres es Mancha. Veterinaria San Pablo, también en el artigo, en el solitario, porque he tenido que, por supuesto, yo animalito que rescato, animalito que lo mando a esterilizar, para evitar el ciclo de abandono. Esa es una de las sugerencias muy importantes para las personas que estén rescatando a estos animales. Esterilizar es definitivamente una de las grandes soluciones. Hay muchas personas que piensan porque le aportan o le pasan, le transmiten a los animales necesidades humanas, o sea, que no, que mi animalito tiene que tener, parir, tener, no, eso no es necesario. Es más, que va a saludar, esterilizar para la mascota, porque la larga el tiempo de vida. Y eso es lo que yo hago. Me ir de manera independiente, siempre con el apoyo de personas humanitarias, que me dan el apoyo como Mancha, de tener a San Pablo, que son la gente que más me ayuda. Así es, ¿no repites tu nombre, por favor? Dinora. Muchísimas gracias. Dinora Ville. Vamos a conversar ahora con otra de las personas que están acá, también proteccionistas de mascotas. Queremos resaltar que no se encuentran en ningún espacio, en ningún refugio, sino que las rescatan y los llevan a lugares, y con la ayuda de otras personas pueden pagar la pensión, la alimentación y el rescate de los mismos. ¿Tu nombre es? Grecia García. Grecia, bienvenida al radar de los barrios. Bueno, tu experiencia un poco a nivel de tu labor como proteccionista de mascotas. Bueno, yo soy presidente independiente, tengo ya varios años en esto. Desde hace mucho tiempo también conozco a Carla Capra, que es la dueña de Mancha, y bueno, ella ha sido una de las que me ha dado bastante apoyo. Normalmente lo hago yo sola, porque siempre cuando uno pide ayuda, es muy difícil decirla, ahorita conseguir ayuda es muy, muy difícil. Entonces, bueno, termino yo rescatando a los perritos desde que chiquitico, como en el caso, por lo menos ahorita cargo a Mari, que es una pincha. Ella la encontré tirada en la autopista Francisco Fajardo. Yo iba con mi carro y pensaba que estaba muerta. Y yo dije, bueno, está muerta. Cuando levantó la cabeza, fue en esto, pacto, y de verdad que ahí sentí que todo el mundo sabía lo que yo estaba haciendo, porque nadie me reclamó. Yo me bajé del carro, dije, como loca, y dije, bueno. Yo después lo pensé en frío y digo, oye, de broma, no me atropellaron. Agarré la perra y dije, bueno, si está muy mal, que muera con dignidad. Y me lo llevé, la llevé, estuve todo cejado en el veterinario. Y yo, mira, de verdad, ahí está, ya tiene un año conmigo. ¡Qué hermoso! La idea era darla en opción, pero es un perro mayor. Y a la gente no le gustan los perros mayores. Y bueno, ahí está conmigo, echando por ahí, porque ha tenido la pata partida, se recuperó, está celulizada, hasta, mira, como si fuera mi nene. Yo son cinco, así tengo. ¡Qué hermoso! ¿No repites tu nombre? Grecia García. Muchas gracias, Grecia. Y bueno, y para terminar este contacto, Jesús, aquí tenemos a Carla Capra, quien es una de las personas que han referido las compañeras, la dueña de Mancha. Y bueno, que sea Carla la que nos cuente un poco, bueno, cuál es la labor de Mancha en el caso del rescate de estos servicios. Hola, buenos días. Bueno, Mancha es como tal una tienda con un servicio para mascotas. Nosotros tenemos ahí un servicio veterinario y un servicio de peluquería. Este, el, vamos a decir, el equipo, al ser integral, o sea, tenemos, vamos a decir, tres áreas muy importantes, nos permite, este, rescatar un perrito de la calle y, vamos a decir, asistirlo de cierta forma para poner, o sea, recuperarlo y darlo en adopción. Pero no tienen uno, tienes varios. Sí, bueno, tenemos varios, este, entre gatos y perros, bueno, es infinidad, de repente llegan y se van. Por lo menos está Joaquín, que tiene ya más o menos dos meses, y los morotos, que les dimos petero. Joaquín fue rescatado en Katia, sí, lo rescató Jenny en Katia, y nosotros lo recibimos como pensión, y bueno, obviamente todo lo que es la parte veterinaria por el problema de piel que él tenía. Él estaba completamente pelado. Bueno, ahorita, bueno, si no lo pueden ver, pero, este, nada más le queda es en las orejitas y un poquito las puntas de las orejas, de las patas. Este, es un proceso de recuperación muy largo y que lleva a un trabajo en equipo. O sea, desde el momento que lo rescatas hasta el momento que lo llevas a cualquier tipo de consulta veterinaria, este, toda la parte médica, los medicamentos, alimentos, o sea, es una cuestión, es un trabajo día a día. Bueno, Carla, justamente por ese trabajo tan bonito que tienes, no solamente tu trabajo muy aparte de lo que es la tienda, sino el trabajo del rescate de cada uno de estos cachorros, requiere, si se quiere, bueno, de apoyo económico, y muchas veces a través de la red por la que nos comunicamos, muchas de las personas que están allí, bueno, algunas aportan, hay un refugio muy importante en Caricuado de dos leitas, que cuidan a estos animalitos y muchas veces se quedan sin alimento. A través de ti se ha podido canalizar todas estas ayudas, pudieras darle tu correo, algún contacto, donde las personas que nos estén escuchando en este momento y puedan aportar, puedan colaborar con alimentos, económicamente, o con lo que puedan, y poder localizarse. Bueno, está la tienda como tal, pueden pasar directamente por aquí, y como siempre pongo en el Twitter, pueden venir a ver los animales que tenemos y cómo han estado su recuperación, y si quisieran abonar en alguna de las cuentas que están abiertas porque la pagan sus proteccionistas, pueden estar aquí, estar, bueno, al Twitter, que es arroba manchas 5, en plural, 5 en número, el correo de representación es manchas, arroba gmail.com, y el teléfono es 0426-212-3504. Este teléfono lo manejo yo, puedo recibir mensajes a cualquier hora, y de verdad que siempre estoy dispuesta, igual con el Twitter, siempre estoy pendiente, y en lo que pueda, en lo que estén mis posibilidades, pues puedo ayudar. Una cosa importante que yo quería mencionar es lo de las adopciones. Es importante acudir a estas jornadas de adopciones que se están haciendo en prácticamente casi todas las tiendas, por ejemplo, Pexpro de las Mercedes, Saunimal de los Palos Grandes, y el Establo también de las Mercedes, Don Perro, Don Perro también de la Castellana, ellos están haciendo jornadas de adopción prácticamente todos los fines de semana. Entonces, el llamado es a estas personas que quisieran adoptar un animalito de la calle, dirigirse para esos sitios, ya que llega un momento donde los refugios, las pensiones, y las casas temporales, nos encontramos fulles de animales, y necesitamos que las personas adopten estos animalitos que ya están recuperados y en buenas condiciones para poder seguir rescatando perritos y gaticos de la calle. El llamado más importante es a la adopción, y enseñarle también a nuestros hijos la adopción y no la compra de cachorro de raza, porque también los mestizos tienen derecho y tienen su cariño y su alma. Bueno, pues, así, ¿no repite este nombre? Carla Capra. Muchísimas gracias a Carla y a todas las personas que se encuentran acá. Jesús, ¿alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias, Evelin. Excelente el reportaje. Fue nuestro contacto con las organizaciones de proteccionistas, de las personas que salvaguardan los derechos de las mascotas. Queremos hacerle un mensaje, llevarle un mensaje con mucho respeto a todas esas personas que forman parte de la llamada misión Nevado. Es una cosa que inventó el gobierno hablando también de los derechos de las mascotas. Mire, nosotros no dudamos de su buena fe ni de su buena intención, pero aprovechando que ustedes están cerca del gobierno, por favor, insistan ante las personas que están dirigiendo la represión contra los estudiantes y contra los ciudadanos a que se limiten, a que se moderen, porque, ¿sabes tú, víctimas que la pasan muy mal en esta situación? Los perritos, ¿vale?, las mascotas. Cuando ha inundado de gas lacrimógeno espacios urbanos completos, como el caso de Chacao, como el caso de los Ruices, bueno, quienes más sufren, quienes han incluso fallecido por esta situación en medio del terror, del pánico que sienten, porque recuerden que las mascotas no entienden que esa explosión es una bomba lacrimógena. Ellos piensan que se acabó el mundo, ¿me entiendes? Ellos piensan que se acabó su universo, es un desastre. Al mismo tiempo también, a veces no es con la represión, sino con la propaganda. Estos señores, como cada vez tienen menos gente, ahora sustituyen el apoyo de gente por lanzar fuegos artificiales. Cada vez que tienen una marcha, una celebración, un asunto, un cuento, una cova, empiezan a tirar fuegos artificiales desde la sede de los ministerios y de los organismos públicos. Eso aterroriza a las mascotas, eso le quita calidad de vida a las mascotas, que es decir, que le quita calidad de vida a las familias. Entonces, queremos también informar a todas las personas que tengan que utilizar la Avenida San Martín en estos momentos, bueno, muy pendientes porque hay una movilización muy importante. Los trabajadores de Hipostel, repito, los trabajadores de Hipostel en conflicto están marchando por los alrededores de la Avenida San Martín y eso genera las esperables alteraciones en el tráfico automotor. Así que muy pendientes las personas que tengan que utilizar esta vía, quienes estén por allí y quieran ir a solidarizarse con los trabajadores de Hipostel, vayan y lo hagan, porque por cierto, mira, la lucha de unos es la lucha de todos. Quienes estén por la urbina y quieran ir a solidarizarse con la lucha de los transportistas contra las invasiones, vayan y lo hagan también. Lo mismo con quienes quieran solidarizarse con la lucha de los habitantes de los mayanes de Catia por el tema del agua. Siempre pacíficamente, siempre en el marco de la ley, pero de manera ciudadana y contundente. Nuestro saludo a Carmen Guevara León, allá en el Boulevard del Cafetal, que nos está esperando, nos está escuchando con sus hermosos 73 años y su cerebro alerta y despierto. Un gran abrazo, Carmen Guevara León. Vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a escuchar los titulares correspondientes A esta hora, y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Crónica Urbana. Éxitos de la gente y organización social en... El Radar de los Barrios. Por RCR.